El juego de por qué y por qué. Los niños se sientan en un círculo. Uno de ellos camina en medio del círculo y pregunta al azar sobre algo a todos. Las preguntas deben comenzar con la palabra por qué y las respuestas con la palabra por qué. Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué hoy no vas a la escuela? La respuesta, porque hoy es feriado nacional. Cuando el niño comete un error y comienza una pregunta o respuesta con una palabra diferente, debe entregar una penalidad que luego tiene que recuperar cumpliendo una tarea. Materiales, los dulces.